... ...como esté diferente del norte del mundo... ...hace más frío... Hay trabajo, hay más trabajo acá por temporada, un toque más caro obviamente, más que nosotros venimos sin plan, veníamos sin un cobre como se dice acá. Solamente trabajo, busca vía se llama. Te buscas algún lugar donde parar, te haces nada, vas a hacer un trabajo, te haces algo para alquilar y... básicamente es eso. Buenos Aires que te recomiendo, hay muchísimos iguales. Buenos Aires, es todo. Para mí no, tenés de todo. Hola. Pero miren lo que es toda la cordillera, está toda soleada. Cuando lo normal, es que esté toda nublada. Nada, pingüinos, todo lo que hay en el parque nacional, que es el primero del tren, que más el trecho de Magallanes. Ushuaia se sigue chiquito, o sea, comparación de todas las ciudades de Argentina es... Después naturaleza, ¿te gusta la naturaleza? Sí. Bueno. El fan, el fin del mundo. ¡Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ap! que no pasa nada Estamos a casi cinco años. Estamos con mi pareja, mi hermana y mi cuñado. Marcamos los cuatro, haciendo todo. Bueno, ahí está el lago, pueden ver. Chao. Gracias, que estén muy bien. Se pasen bien. Se pasen bien, ¿eh? Cuando un niño preguntaba algo, entonces la madre, la tía o la abuela le daba la respuesta contándole de forma de cuento el porqué de las cosas. Esa es una recopilación de 22 leyendas. Mi nieto cuando estaba dibujando esto me pregunta, ¿qué dibuja, abuelo? Digo un flamenco. Yo lo hago grande el dibujo. Dice, qué lindo. Dice, ¿por qué tiene la pata levantada? Y yo le digo, porque si levanta a las dos se cae. ¿No? ¿Tú sabes? Sí, lo están preguntando. A ver, voy a poner el andal. No, no, no. Bueno, escuchame. ¿Qué? ¿Por qué están filmando? Después lo vas a subir a internet y lo vas a hacer, ¿no? Sí, claro. Vamos, Agui, por favor. Perfecto. ¿De dónde vienen? Colombia. De Colombia. Gracias. Bueno, que disfruten. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!